Buenos días, bienvenidos a este espacio de aprendizaje. Mi nombre es Jessica Miranda y el día de hoy aprenderás a hacer la limpieza de los equipos. Recuerda que solo los miembros capacitados pueden realizar estas labores. El responsable de que se realice es el gerente de tienda. Utiliza siempre los EPPs de manera adecuada. Antes de empezar, verifica que el área de trabajo esté libre de obstáculos y que la parte inferior del equipo se encuentre seca. Cuando te encuentres haciendo la limpieza, evita adoptar posturas forzadas. Si detectas un problema en la instalación eléctrica o en algún equipo, comunícalo inmediatamente al gerente de tienda o responsable. No repares ningún equipo eléctrico por tu cuenta. Si tienes en cuenta estas advertencias, realizarás esta tarea de manera fácil y segura. Les presento a Jorge Castro, quien les enseñará paso a paso cómo realizar estas actividades. Para la limpieza del baño María requerirás los siguientes equipos de protección personal. Guantes de protección de calor, lentes de seguridad, uniforme de trabajo. Además, necesitarás un paño de limpieza de color verde, cubeta roja. Los insumos químicos que aplicarás son Sanitizante clorado suma de 4,4. Desengrasante de superficies suma clac. Limpieza semanal. Paso 1. Colócate guantes. Paso 2. Diluye el químico suma placo. Vierta el químico suma placo con agua caliente en el equipo. Déjalo toda la noche. Utiliza la cubeta roja. Paso 3. Al día siguiente, limpia los lados del equipo con un paño de limpieza. Paso 4. Limpia la base del equipo con un paño de limpieza. Paso 5. Retira todo el químico del equipo. Utiliza su cubeta para el retiro. Paso 5. Paso 6. Retira el exceso de químico suma placo del equipo con un paño de limpieza. Utiliza la cubeta roja. Paso 7. Vierte agua limpia en el equipo. Enjuaga el exceso de químico. Utiliza la cubeta roja. Paso 6. Retira el exceso de agua del equipo con un paño de limpieza. Paso 8. Conecte el equipo desde el enchufe de corriente. Paso 9. Vierte agua caliente del caño de la terma a temperatura 120 grados Fahrenheit en el equipo. Vierte 6 cutés de agua caliente al equipo. Paso 10. Coloca todos los envases completamente nivelados en el equipo. Paso 11. Elevar al máximo potencial por 10 minutos. Cuando el agua bordea a 180 grados Fahrenheit, baja el termostato nivel 4 o 5. Paso 11. 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 Paso 11.